Eventos de gran relevancia se llevarán a cabo a inicios del año 2014 por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico del municipio. Cerramos este año ya con la Oficina de Empleabilidad, que ya está funcionando, está haciendo una serie de ensayos para el 15 de enero tener la apertura oficial, Dios mediante, con la presencia del Ministro de Trabajo. Si se están gestionando para el 2014 en marzo, en abril vamos a tener un evento de atracción de inversión, esperamos tener alrededor de 250 grandes empresarios e inversionistas, yo creo que es algo que estamos apuntándole fuertemente, es un evento que creemos que va a ser importante para la ciudad, toda vez que va a mostrar las potencialidades que tiene Palmira. Hay un proyecto muy grande que estamos trabajando, que si Dios quiere, si lo logramos, vamos a hacer la conectividad del sector productivo, de la parte rural, a las grandes redes que hay. Esperamos que esos dos proyectos sean proyectos bandera, aparte de los que terminamos este año y continuarán. Asimismo se continuará con proyectos como Mercado Campesino, Plan Frutícola, Oficina de Empleabilidad y Agenda de Competitividad.